bueno buenas tardes a todo el mundo vamos a estar viendo hoy los temas que tienen que ver con la clase 3 que es un repasito de ley de newton porque la vamos a seguir usando casi la materia completa y vamos a estar viendo fuerzas variables de esas fuerzas variables hay básicamente tres las que estudiamos fuerza de roce fuerza elástica y gravitación la de gravitación la dejé para la próxima clase que vamos a estar viendo también movimiento circular entonces me parecía como que podíamos enganchar ambos temas bueno lo primero repasar un poco las leyes de newton que son nuestras grandes amigas en esta parte de la materia y acá si quieren pregunten si después de todo no me quedó clara tal cosa en la primera ley vamos a estar pensando en un observador inercial un observador inercial es un observador que no está acelerado al cual la sumatoria de fuerzas que estén aplicadas sobre él es cero y por lo tanto a partir de ahí podemos hablar de un movimiento uniforme o sea aunque está quieto aunque estaba velocidad constante y permanece en dicho estado ya la segunda ley es cuando esta sumatoria es distinta de cero y entonces la podemos igualar a la masa que estamos considerando por su aceleración esta relación entre fuerzas y aceleración podríamos pensar que es una causa y una consecuencia yo aplico una fuerza sobre una masa y entonces se piensa se empieza a mover con cierta aceleración y la tercera ley es que para cada acción para cada fuerza aplicada sobre un sistema el sistema le va a devolver una reacción igual sobre la gente externo que ejerce la acción entonces esas fuerzas que estamos analizando nunca van a estar solitas sino que van a estar de a pares estas leyes se cumplen siempre en todos los problemas que vimos así que está buenísimo chequearlas para no olvidarnos de ninguna si nosotros hicimos todas las fuerzas no analizamos las reacciones a veces nos olvidamos de alguna fuerza que está actuando de alguna reacción que estaba medio encubierta y bueno las cuentas nos dan horriblemente entonces bueno primero vamos a conversar un poco sobre las fuerzas de contacto ya estuvimos hablando de esto el lenguaje que traemos de la calle nos habla de fuerzas de roce y etcétera pero vamos a hablar de fuerzas de contacto para hablar propiamente de lo que son que son cuando dos superficies están una en conjunto con la otra microscópicamente que es lo que mostramos acá no están en contacto las cosas nunca van a estar una contra la otra porque además si vamos a nivel subatómico no comparten electrones sí pero si podemos decir que están en contacto a nivel macroscópico nosotros las vemos apoyadas unas sobre otras o este descansando una sobre otra por ejemplo en el caso de del bloque de arriba en este caso bueno podría estar deslizándose también en este caso si tenemos una superficie podemos pensar que la fuerza que sostiene o que rechaza a lo que esté en contacto con la superficie se llama normal y se llama normal porque es perpendicular a la superficie y si la fuerza de contacto digamos la tenemos que analizar cuando hay cosas en movimiento como hacemos por ejemplo acá gente caminando una moto que está entrando una curva derrapando o no acá en una camioneta que puede ser a estar encajándose en la arena o deslizando sobre el hielo o en un tren sobre las vías o arriba de una pista de hockey sobre hielo esta fuerza de contacto la es una fuerza que seguramente ustedes conocen de hablar del rozamiento y demás y podemos pensar en un común primer ejemplo una persona que intenta mover por ejemplo esta cajonera entonces están tratando de empujar está empujando esta caso esta cajonera y la cajonera no se mueve sí porque no se mueve porque yo le estoy haciendo una fuerza pero del piso me hace una fuerza igual y contraria y si yo tuviera que dibujar esto como una partícula como tendría que hacer tendría la partícula acá la fuerza verde que está dibujada ahí estaría para acá y la otra fuerza y está roja estaría para el modelo de partícula todas las fuerzas en un punto como estas dos son iguales si el ropero estaba hacia la cajonera estaba quieta se va a quedar quieta ahora después tenemos la misma situación pero resulta que ahora si hay movimiento que pasó acá yo aumente la fuerza esta fuerza verde que yo estaba haciendo sobre la cajonera la aumente y la otra puede ser que sea igual o puede ser que no sea igual si puede ser que sea más chiquitita puede ser que sea un poquito más grande si son justamente iguales y esto ya se puso en movimiento que va a pasar con la aceleración si son las dos fuerzas exactamente iguales sumatoria de fuerzas es una menos la otra me va a dar cero o sea que se va a mover a velocidad constante ahora si yo tengo otra otra fuerza de roce que es más chiquitita ahora vamos a ver cuando es grande cuando es chiquitita va a haber una aceleración en el sentido de la fuerza que gana y de la fuerza verde y bueno y después podemos pensar en que se mantiene el movimiento sin que lo que estoy diciendo que puede ser que sea acelerado o que no sea acelerado así que todas estas situaciones se dan cuando hacemos analizamos las fuerzas cuando arranca a moverse cuando no vamos a hacer a ver una pequeña animación que voy a dejar de compartir acá vamos a poner acá fuerza de roce esto se acuerdan que usamos este monigote la vez pasada ahora le vamos a estar poniendo a la sumatoria de fuerza los valores las masas y la velocidad todo y ahora le ponemos fricción si entonces cuando yo fíjense mientras yo estoy empujando y hay una fuerza igual y contraria no me muevo y en determinado momento cuando yo aumento hay una fuerza neta y ahí la velocidad empieza a aumentar si yo ahora suelto la única que queda es la fuerza de roce y la velocidad disminuyó hasta que se frene esto es más del estilo de lo que estamos acostumbrados a ver porque se acuerdan que la vez pasada yo soltaba la caja y la caja seguía eternamente siendo como si fuera no sé es una pista de hielo infinita y esa no es la experiencia que estamos acostumbrados a ver por lo general lo que pensamos es bueno acá sería el mismo caso del chico que está empujando la cajonera y no mueve la cajonera y después se decide hacer un poquito más de fuerza y aparece esto ahora si el chico ahora deja de hacer esta fuerza y mantiene un mínimo de fuerza ahí está manteniendo casi la velocidad bueno no se va a ponerle cero porque si no se va a correr sin embargo estaría como a velocidad constante si yo la sumatoria de fuerzas es cero digamos estoy contrarrestando este roce y me voy a volver a velocidad constante si se entiende esto o sea acá la sumatoria de fuerzas es cero porque porque tengo aplicada la fuerza del monigote este que está haciendo fuerza y menos la fuerza de roce si de repente la dejo de aplicar queda solamente la fuerza de roce y la velocidad baja hasta cero bueno ahora vamos a responder la pregunta que dijeron recién cómo es que yo sé hasta cuántas fuerzas tengo que hacer para saber cuándo se mueve y cuándo no se mueve eso es por el coeficiente de fricción por decir una manera que puede llegar entre las dos superficies si multiplicado por el peso del objeto que quiere mover algo así sí está bastante encaminado bueno cómo es esa fuerza de contacto básicamente lo que tenemos todas las superficies tienen alguna rugosidad ninguna es una superficie perfecta ni que la hayamos portado con láser y esa rugosidad es toda variable así que esto que estamos diciendo como siempre es un modelo su modelo pensando que la superficie va a tener siempre la misma rugosidad y decimos bueno más o menos o medir la fuerza de roce de esta manera pero es una fuerza muy experimental es algo que se saca muy del experimento entonces acá cuando dice que es totalmente empírico quiere decir que yo no puedo decir a tengo una alfombra y madera entonces el roce es tanto no qué tipo de alfombra tenés y tiene pelitos largos y tienen pelitos cortos y está gastada si la madera está lijada si la madera está pulida si es una madera toda peluda como las de los palets sí entonces lo que voy a hacer es decir bueno me fijo con un dinamómetro que básicamente es un resort hito que me indica qué fuerza estoy aplicando sí y me fijo cuánta fuerza tengo que aplicar para mover esta caja entonces hago las cuentas y puedo sacar la fuerza de roce no depende del área que yo esté apoyado pero sí depende de la naturaleza de las superficies o sea que la superficie está pulida o si es rugosa peluda tiene granitos de arena o lo que sea entonces vamos a analizar que ocurre con la componente horizontal de la fuerza de contacto que es la fuerza de roce lo que hicimos recién yo tengo un bloque en reposo tengo solamente el peso era normal el bloque vive ahí tomando solo no pasa nada si yo le hago una pequeña fuerza f1 horizontal automáticamente la superficie aparece esta fuerza de roce contraria al movimiento relativo entre superficies va a intentar que en lo que se quede quieto como si tuviera digamos una voluntad propia de la superficie a medida que yo voy aumentando esta fuerza esta fuerza de roce que por el momento no sabemos cómo se llama si va también y aumentando hasta un valor máximo en un valor máximo el bloque está a punto de moverse pero todavía no y en la vez la vez siguiente ya se mueve si yo esta 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 fuerza azul la amplía un poquito más ya está no se la banca y entonces ahí es donde las cosas se empiezan a mover gráficamente y acabamos con tu némesis no sé cómo era tu nombre pero gráficamente lo que estamos haciendo es comparar una fuerza con otra si yo voy a estar empujando aumentando la fuerza el gráfico este sería de la fuerza que yo estoy aplicando si vamos a pensar acá esta sería la fuerza aplicada sobre el bloque y esta de acá es la fuerza de roce entonces lo que yo estoy diciendo es que para cada punto de la fuerza aplicada yo voy a encontrar una respuesta de la fuerza de roce que en este caso esta fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de roce no quiere decir que esto sean es que se quise y si por favor entiéndanme bien estamos hablando de dos fuerzas horizontales la que va para la derecha y la que le responde que la fuerza de roce pero las magnitudes en este momento son iguales yo sigo empujando la cajonera sigue sin moverse sigo empujando hasta que llegó a un límite cuál es ese límite es este valor que está justito acá que esto va a depender obviamente de cada superficie cuánto se aguanta sin que rompa esa esa pasividad si esa ese estado de movimiento estático está de que está acá todo este tramo que estamos dibujando en rojo en todo este lugar estamos hablando de fuerza de roce estática porque es estática porque las dos superficies no se deslizan no se deslizan entre sí sí por ejemplo cuando yo voy caminando la fuerza de roce es estática o dinámica dinámica porque porque te vamos viendo las superficies entre sí deslizan no 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 o sea yo estoy provocando un movimiento con ayuda de la fuerza de roce pero a menos que tengan los zapatos muy gastados la idea es que yo no deslice si de hecho si me deslizo probablemente me dé un tropezón terrible así que lo que uno intenta cuando se pone zapatos por ejemplo para correr es que tengan el mayor roce posible que tengan en buen agarre lo mismo una camioneta o un tractor fíjense las ruedas del tractor tienen un montón de dibujos para que el tractor no deslice no haga el charquito de que se meta en un chaco de barro y no tire barro para atrás sino que agarre eso y no deslice si toda esta parte es el estudio de cubiertas de neumáticos de fórmula 1 hasta de patines de todo sin de patines de rueditas obviamente ahora cuando entramos en el otro en el movimiento es cuando yo seguía aumentando la fuerza hice una fuerza más grande y ya la superficie no me responde y se mantiene en una fuerza que va a ser constante que es la fuerza de roce dinámica si ya que yo llegué a este valor una vez que llega este valor máximo acá lo baja y esta fuerza de roce dinámica es constante no va a depender busca aumento la fuerza la vuelvo a disminuir y la fuerza de roce dinámica yo estoy en movimiento las dos superficies están deslizando entre sí si están patinando entre sí no va a variar esto también es experimental y es un modelo si lo que vamos a tener es para la fuerza de roce estática si solamente tenemos el valor máximo el único punto de la curva que tenemos es este si todo lo demás todo esto es una recta que es incógnita que nosotros no sabemos a menos que sepamos cuál es la fuerza aplicada y cómo responde no sabemos de por sí con una fuerza con una fórmula la fuerza de roce estática esta fuerza esta formulita que está acá solamente sirve para el valor máximo en cambio ya está en movimiento es mucho más simpática y ya nos da el valor si vamos a ponerlo de color que estaba cuando ya está el movimiento nos responde siempre con el mismo valor si es una constante entonces qué quiere decir que cuesta mucho más empezar a mover el ropero que mantenerlo en movimiento si eso es por eso es importante cuando están por ejemplo empujando un auto o empujando algo realmente pesado una vez que se inició el movimiento tratar de que de no descansar venía a ayudarme para que esto se mantenga en movimiento sí porque después arrancar de vuelta es más difícil bueno entonces cuando hablamos de fuerza de roce estamos hablando de una de las componentes de la fuerza de contacto la componente horizontal la componente que va con la superficie y podemos pensar en dos coeficientes el coeficiente de roce estático mué y el coeficiente de roce cinético o dinámico muse o mude si coeficientes de roce estático y cinético bueno acá también lo van a encontrar en algunos textos y probablemente yo lo traduce más como dinámico pero en este caso estos coeficientes se determinan experimentalmente de hecho ustedes lo pueden determinar en sus casas pueden hacer experimentos para hacer esto es muy simple y se determina con un experimento muy sencillo que es simplemente tomar este este plano e ir inclinando lo cada vez más ir inclinándolo cada vez más cada vez más hasta que se produce el deslizamiento y cuando este deslizamiento se produce quiere decir que se venció la fuerza de roce estática y entonces ahora tengo fuerza de roce dinámico ese ángulo crítico para el cual va a suceder eso va a estar directamente relacionado con el coeficiente de roce estático entonces mientras no desliza si yo esto lo tengo levantadito la fuerza de roce va a ser menor o igual que la que tiene fórmula que es el valor extremo si yo ahí no sé cuánto vale y justo cuando empieza a deslizar lo que voy a tener es el valor crítico de la fuerza de roce estática y de ahí puedo sacar el coeficiente de roce el coeficiente de roce entonces va a ser la tangente del angulito que yo voy a tener en este caso en el dibujo está puesto como tita y acá está puesto como alfa me acabo de dar cuenta como sé que esto es una tangente bueno antiguamente hacíamos un experimento en clase lo que vamos a hacer ahora es dibujar rápidamente perdón escribirle rápidamente las ecuaciones de esto que está acá si yo primero vamos a dibujar unos ejes imagínense que pongo mi eje mi eje x para arriba y mi eje x perdón mi eje y para arriba y mi eje que para abajo este sería entonces el eje y y el eje x se animan a hacer conmigo las ecuaciones cómo sería la sumatoria de fuerzas en x de este bloquecito cómo sería ya está el diagrama de fuerzas hecho sería p por seno del ángulo bien y qué más a eso hay que sumarle la fuerza qué fuerza la verde la verde esa que está acá es que está digamos que es paralela al eje esa esa cuenta sería la la fuerza a la superficie a ver lo que estamos sumando son las fuerzas en este eje sí en paralela a x en este eje así que si yo tengo que escribir la sumatoria de fuerzas en este eje para el lado que va en el lado positivo de las eje de las x que tengo la fuerza la componente x del peso la componente x del peso sí que está escrito ahí la expresión ni siquiera hay que inventar demasiado es la masa por g por qué cosa el coseno de tita el coseno de tita por qué es el coseno de tita o estás usando la parte adyacente del triángulo tendría que ser vamos a ver si está bien porque por ahí yo copié el dibujito y está mal el angulito este es mi dato yo sé qué ángulo lo pongo yo mido el ángulo y me fijo las fuerzas que dan ¿sí? ¿no sería el seno? está mal tiene que ser el seno porque es el opuesto ¿no? ese sería el componente tal cual sería el seno ¿sí? sería el seno de tita después lo tengo que corregir esta de acá o sea como es la es el opuesto ¿sí? y esta flecha que está dibujada acá está un poquito exagerada vamos a ponerla más chiquitina sería así la flecha esta ¿sí? porque llega justo hasta la punta de la otra flecha ¿está bien? ay no sé por qué me coloreo de verbo bueno bueno entonces sería la componente la componente X del peso y ¿qué más? ¿qué otra fuerza está sobre la horizontal que es nuestra protagonista de hoy? le restás la fuerza de Rosy le restamos la fuerza de Rosy de la fuerza de Rosy no tenemos datos ¿sí? porque de momento está a punto de deslizarse pero no se desliza ¿sí? así que esto si no se está deslizando el bloque está quietito cuando hacemos masa por aceleración esto nos va a dar cero ¿sí? porque no se está deslizando está quietito ahí bien y si ahora hacemos sumatoria de fuerzas en I ¿qué nos va a dar? cero cero también bien pero ¿cuáles son las fuerzas en I? la normal y la componente del peso que está sobre el eje I que sería Mg por el cosenatito bien fantástico bueno entonces de este quilombete ¿sí? de esto que nos quedó acá fíjense que aparece la fuerza de Rosy supuestamente nosotros conocemos la masa y conocemos la gravedad ¿sí? y de acá ¿qué podemos conocer con esto? profe en el chat preguntan ¿por qué seno de este? por lo que dijimos antes o sea si bien acá está puesto coseno vamos a tachar ahí esto acá no está porque si tomamos el ángulo ¿sí? si tomamos este ángulo este es el opuesto del ángulo y el opuesto recuérdense que el seno de tita va a ser igual siempre en el triangulito que dibujamos va a ser el opuesto sobre la hipotenusa ¿no? bueno esto es un ago aunque no parezca ¿sí? entonces cuando dijimos la X va a ser el seno de este angulito tita ¿sí? bueno y ahora ¿qué hacemos con toda esta cuestión? ¿qué podemos hacer con esto? lo que nosotros estamos queriendo sacar es de alguna manera que haya digamos que podamos despejar de los datos que tenemos ¿qué valor tiene la fuerza de roces? ¿sí? ¿qué podemos hacer con esto? ¿qué les parece? ¿sí? ¿sabés que como te tiene que dar cero la aceleración entonces cero por lo que podés poner que la componente del peso en X es igual a la fuerza de roce entonces FR va a ser igual a M por G por el seno de tita ¿sí? y por otro lado tenemos que la normal va a ser igual a M por G por el coseno de tita ¿sí? bueno y entonces ¿qué podemos hacer con esto? hasta ahora tenemos bastante definidas las cosas ¿de dónde sale esta cosa así galerezca de la tangente? voy a dividir una con otra si dividimos una con otra vamos a restringir un poco el cuadrito este a ver si hacemos otro ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar estas son artilugios de roces sobre la normal porque la normal tampoco la conocemos y eso es un problema ¿no? o sea hasta ahora lo que sabemos es que es Mg coseno de tita la podemos sacar y del otro lado nos va a quedar seno de tita sobre el coseno de tita sobre el coseno de tita lo cual no es otra cosa que la tangente de tita ¿sí? ¿está bien? bueno entonces si nosotros tenemos que la expresión de la fuerza de roce es igual a algo que no sacamos ¿sí? algún bollo no sabemos qué un mu por la normal ¿sí? lo que estamos diciendo es que este mu es igual a la tangente de tita por la normal ¿sí? en definitiva si comparamos las dos expresiones de ahí sale el tema de la relación entre la normal y la fuerza de roce ¿sí? entonces lo que lo que estamos haciendo es afirmarnos en esta definición es que es mu estático por la normal esto es experimental esto vino alguien y dijo che mirá resulta que la fuerza de roce es una fracción de la normal y fíjense que la normal no es igual al peso es igual a una parte del peso ¿sí? roce disculpe mu no sería la tangente de tita solamente no mu por la normal sí, sí mu es la tangente de tita ¿sí? lo que hacemos acá es tachar las dos normales nos queda igual a esto que está acá ¿sí? no se veía en la normal estaba tapado por eso ah, listo, listo esperate que lo corro un poquito porque quedó medio ahí por ahí se ve mejor y yo lo que hice fue tachar las dos normales bueno, me quedó medio raro vamos a sacar las dos tachadas ahí, ¿no? me queda la fuerza igual la fuerza de roce igual a mu por la normal que era la expresión que teníamos igual a la tangente de tita por la normal entonces si yo tacho las normales lo que estoy diciendo es que el mu es igual a la tangente ¿sí? bueno, queda un poquito desprolijo pero estas cosas son las que yo solía hacer en el pizarrón y acá quedan medio freritas bueno, así que este sería como un experimento que nos permite determinar el las magnitudes de los coeficientes de roce en este caso el coeficiente de roce estático el coeficiente de roce dinámico es más fácil porque es constante ¿sí? así que ahí es un poco más cómodo para hacer seguimos entonces con fuerza elástica que es otra de las fuerzas que vamos a estar viendo fuerzas variables ¿sí? esto que está dibujadito acá de costado es un resorte lo que vamos a estar analizando es si este bloquecito está en reposo cómo va a cambiar a medida que yo estiro o empujo el resorte por ejemplo si yo cuelgo el resorte el resorte está acá digamos con su longitud normal y yo le cuelgo un peso de 2 kilos y el resorte se mueve para abajo un centímetro me va a estar haciendo una fuerza proporcional a ese desplazamiento lo mismo con el bloquecito de 4 kilos o de 6 kilos ustedes saben que a medida que ustedes cuelgan distintas cosas de un resorte se va estirando más y estirando menos en este caso cuando ustedes lo sueltan por ahí puede haber una oscilación pero en definitiva en algún momento llega al equilibrio y en ese equilibrio lo que puedo hacer es medir bueno de la longitud original cuánto se desplazó y si se desplazó puedo medir cuánto es la fuerza que está actuando de hecho así exactamente así funcionan los dinamómetros que son dispositivos para medir fuerzas entonces aparece lo que se llama la ley de Huck la ley de Huck lo que nos dice es que la fuerza muelle es resorte si es lo mismo la fuerza de un resorte va a ser igual a menos K por el desplazamiento por la X ¿por qué menos? porque a medida que yo tironee para un lado el resorte va a estar tratando de por ejemplo si yo lo estiro de comprimirse y si yo lo comprimo de estirarse hay algunos resortes que son muy famosos por ejemplo los resortes de la amortiguación de un auto en ese caso uno tiene el auto y lo que está haciendo es aguantar la rueda entonces si la rueda pasó por no sé una piedra y para que no se transmita eso lo que hace el resorte que va a estar acá soportando la rueda es comprimirse de tal manera que este este movimiento lo absorba y la persona que va dentro del auto se va a enterar menos no es lo mismo ir en una carreta sin ningún tipo de amortiguación que ir en una en un auto que por ahí tiene estos amortiguadores bueno de la misma manera al estirar pasa lo mismo si uno estira el resorte va a tener una fuerza contraria en otra dirección proporcional a ese estiramiento y esta K es la constante del resorte cada resorte tiene su constante ¿qué quiere decir esto? que a medida que yo lo estiro me va a estar respondiendo según esa constante y si esto es una constante ¿qué gráfica me va a dar? ¿qué les parece? de nuevo las gráficas de fuerza aplicada y fuerza del resorte ¿cómo les parece que va a dar la gráfica esta? va a ser lineal lineal ¿cómo? me mataste ¿tienen así? no ¿cómo? ¿así? profe puede ser que cuanto más fuerza ejerzas más fuerza va a ser el resorte exactamente otra vez una recta en este caso parte del origen ¿sí? cuya pendiente es K ¿sí? la pendiente de esto es K que es la constante del resorte ¿qué quiere decir esto? que yo le aplico una fuerza y cuanto más fuerza le tironeo al resorte el resorte me va a devolver ¿sí? en este caso lo que lo que vamos a estar haciendo es digamos uno no puede estirar eternamente un resorte ¿no es cierto? cualquier cosa que uno estira lo suficiente termina por romperse de hecho hay en las carreras de ustedes no sé si siguen construcciones materiales hay ensayos de destrucción ¿sí? ahí va a ver cuánto aguanta este material bueno un resorte tiene un máximo de de estiramiento y tras lo cual se empieza a deformar y termina haciendo un alambre si yo por ejemplo en este caso tengo un bloquecito con una polea y un resorte puedo plantear las distintas fuerzas de esto y puedo plantear esta altura a la que baja este bloquecito para ver cómo se comportó el resorte y para decir qué fuerza tiene en este en este sistema ¿sí? ¿quieren que hagamos este problemita? vamos a hacer un poquito de práctica así se entiende un poquito más de lo que estamos hablando vamos a estar hablando entonces del bloquecito 1 y del bloquecito 2 ¿sí? tenemos para la masa 1 va a haber distintas ecuaciones y para la masa 2 va a haber otras ecuaciones ¿sí? ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer en este sistema que está compuesto por dos partes? yo acabo de definir el sistema que es el sistema bajo estudio es M1 y M2 ¿sí? ¿qué es lo primero de las flechas? ¿qué flechas? de grama de fuerzas ¿y antes de eso? está bien de grama de fuerzas está bueno está bueno tomamos eso de grama de fuerzas y si no los ejes coordenados los ejes coordenados fantástico bueno de grama de fuerzas peso peso ¿qué más? normal normal ¿este tiene normal? no ¿sí? no no tiene normal porque no está apoyado en ninguna superficie ¿sí? ¿qué más tenemos? ¿qué le pasa? fricción fricción ¿sí? ¿y esta para qué lado va a ir la fricción? hacia el lado del resorte para allá ¿sí? fuerza de roce para allá ¿por qué va a ir para allá? ¿por qué está siendo impulsado para el otro lado por el M2? porque lo estamos tirando con una tensión ¿sí? imaginémoslo que por el momento nuestro lo que estamos analizando está acá adentro ¿sí? yo no sé que existe el bloque M2 yo sé que existe una cuerda que me está haciendo algo ¿sí? entonces si volvemos a esto voy a tener la fuerza de roce por un lado y la fuerza del resorte también por el otro lado vamos a ponerle nombre a estas cosas así no nos hacemos líos este sería P1 esta sería la tensión 1 esta sería la normal 1 no importa que haya otra normal o no todo lo que tenga que ver con el bloque 1 le vamos a poner uno así de redundante y pesado esta va a ser la fuerza elástica 1 y la de abajo va a ser la fuerza de roce 1 ¿sí? bueno si yo tuviera que hacer muy este muy prolija tendría que estar dibujando todas las reacciones de estas cosas ¿sí? vamos a dibujarlas brevemente las reacciones en otro color para que no se nos mezcle y ¿qué vamos a decir? de la fuerza peso la reacción es esta de la tensión la reacción es esta ¿sí? de la normal la reacción es esta de la fuerza de roce 1 la reacción es esta fíjense que estoy dibujando las mismas flechitas iguales y contrarias y de la de la fuerza elástica va a estar sobre el resorte para este lado ¿sí? o sea el resorte lo estamos estirando ¿están todas claras las reacciones? sí sí ¿sí? sí pero no sé si dicen algo en el chat bueno vamos a borrarlas porque no nos van a hacer el problema simplemente un chequeo para ver si funciona y ahora lo que vamos a hacer es nos llevamos el foco de atención acá abajo ahora nuestra protagonista es la masa 2 y vamos a dibujar las fuerzas vamos por otro pero ahora si no somos muy repetitivos ya habíamos dibujado la fuerza peso ¿qué otra fuerza actúa? la tensión la tensión muy bien ¿y esta tensión? ¿algo más? ¿alguna otra fuerza? creo que nada más aparentemente nada más porque como no está apoyada en la pared ¿sí? no va a no va a haber ni fuerza de fricción o sea de roce ni normal ¿sí? así que son estas dos bueno vamos a poner el nombre a estas dos puercitas esta de acá va a ser T2 y esta de acá va a ser P2 ¿sí? bueno maravilloso ¿y qué más podemos decir de todo este veringenal de fuerzas? vamos a asumir que la polea esta poleita de acá es ideal ¿sí? o sea que no tiene masa no tiene roce lo único que hace es cambiar de dirección la tensión ¿sí? y que esta soga que está llevando y trayendo la tensión también es ideal por lo tanto ¿qué va a pasar con T1 y T2? son iguales son iguales ¿en qué? en módulo T1 es igual a T2 pero es importantísimo que le pongamos las barritas de módulo ¿sí? porque obviamente este vector es horizontal y este vector es vertical así que no podemos decir alegremente que T1 es igual a T2 pero si ponemos los módulos somos felices y nadie nos va a decir nada bueno ahora sí tenemos todo esto ¿qué nos falta para pasar a las ecuaciones? que es la papa ¿no? o sea tenemos que resolver las ecuaciones mucho dibujito pero ¿qué nos está faltando? te lo habían dicho por ahí los ejes los ejes bueno ¿cómo ponemos los ejes del bloquecito de arriba? ¿se animan a meter ahí a dibujar? este bloquecito que está dibujado así en tenue quiere decir que va a ir para ese lado ¿sí? que se va a mover el bloque naranja para la derecha la masa 1 para la derecha y la masa 2 se va a mover para abajo por eso está dibujado también en tenue así que si el movimiento es para la derecha podemos pensar que es algo conveniente poner un eje que vaya para la derecha ¿sí? y otro eje que vaya para arriba estos ejes ¿cómo se van a llamar? le podemos poner x y le podemos poner y ¿sí? bueno ahora este mismo sistema de coordenadas ¿nos sirve para analizar m2? supongo que sí pero o sea nos va que como tiene movimiento solamente en el eje y nos va a quedar como que movimiento opuesto al eje nos dicen que no bueno ahora lo que vamos a hacer es una re trampa poco intuitiva ¿sí? que es decir bueno mirá los ejes los pongo a viajar con el movimiento de la polea ¿sí? usar el eje x para el coso para que borro este y ahora lo que vamos a hacer es mirá que loco el eje x me quedó para abajo y el eje y me quedó para el costadete ¿se entiende lo que hago? lo que hice que es re trampa es decir bueno el movimiento de todo este sistema en su conjunto es así así que yo agarro este eje y lo hago viajar con todo el sistema y digo que este va a ser mi eje x y este de acá va a ser mi eje y mind blowing ¿no? o sea ¿qué onda? el eje movible ¿cómo es esto? bueno ahí es donde entramos a distinguir entre el observador y el sistema de coordenadas ¿sí? el observador o observadora en este caso porque estoy dibujando yo va a estar ¿a dónde? afuera del sistema mirando desde afuera ¿sí? lo que sucede mira para allá y mira para allá ¿sí? está afuera del sistema sin embargo el sistema de coordenadas va a estar adentro del sistema y acompañando el movimiento para que nos ayude a hacer las cuentas más fácil ¿sí? ¿por qué digo que las cuentas van a ser más fáciles si yo hago esta manganeta de los ejes que viajan con la cuerda? porque la aceleración y ya no doy más de dibujar flechas es para allá y también es para allá es la misma la misma aceleración con que baja m2 es la aceleración con que se mueve para el costado m1 entonces yo lo que hago es de esta manera decir que toda la aceleración del sistema está en el eje x quizás puede analizar una aceleración en x y una aceleración en y en y no pasa nada no hay aceleración para arriba en este caso y no hay aceleración para el costado en este caso no hay aceleración en los ejes y ¿sí? en los ejes que están perpendiculares a la superficie bueno ahora sí con gran alivio vamos a poner las ecuaciones que corresponden a la masa 1 ¿sí? sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a qué a ver algún atrevido que se anime va a ser la tensión la fuerza la tensión positiva ¿sí? porque va en el sentido de las ejes x y después ¿qué más? tenemos sobre el eje horizontal ah tenés el rozamiento y la fuerza que te hace el resorte exactamente la fuerza ahí vamos a poner un toque negativo ¿sí? y el otro negativo va a ser la fuerza del resorte y esto va a ser igual a qué a masa por aceleración ¿a qué masa? la masa 1 ¿sí? ¿hasta ahí todo bien? ¿alguien se parió en el camino? ¿alguien se durmió? está bien está bien si se duerma no rompe yo tengo una pregunta pero nada que ver con lo que estás haciendo ahora a ver ¿cuándo porque me quedó medio en el aire ¿cuándo tenés que igualarlo a cero? por ejemplo la sumatoria de fuerzas en x ¿cuándo se iguala a cero? en el caso que hubiera que igualarlo lo que vos haces es observar el sistema en este caso vos ves que la masa 1 se está desplazando hacia la derecha la que pasa de estar en reposo a moverse o sea que está acelerada así que le chantás acá a la A ¿sí? directamente decís bueno ui me quedó la aceleración decís bueno las fuerzas positivas por un lado las negativas para el otro y esta A yo la pongo acá de onda o sea yo digo que está acelerado porque digo bueno si está en reposo y ahora se está moviendo evidentemente está acelerado ahora cuando planteo en I hago lo mismo y digo bueno para arriba ¿qué voy a tener? en el sentido positivo va a estar la normal 1 y en el sentido negativo va a estar P1 ¿sí? pero acá no tengo ninguna aceleración porque el bloque no está ni flotando sobre la superficie ni hundiéndose en la superficie entonces acá lo igual va a 0 de este lado vamos a ver de este lado de la ecuación yo voy a tener las cosas que dibujé en el diagrama y de este lado lo que observo la consecuencia de de esas fuerzas que estoy analizando ¿sí? bueno seguimos entonces editando esto y cómo nos va a quedar la de masa 2 sumatoria de fuerzas en X y vas a tener el peso menos menos la tensión el peso 2 positivo ¿sí? menos la tensión negativa porque va para el otro lado ¿sí? y eso igual a qué? masa por aceleración ¿masa de quién? M2 M2 por aceleración ¿y esta aceleración le pongo subíndice? si quiero ser como muy ¿se deja como módulo? si quiero ser muy exhaustiva le tendría que poner aceleración en X ¿sí? pero como ya le puse sumatoria de fuerzas en X se supone que es una aceleración que va en ese eje pero no está mal agregarle la aceleración ponerle una X ahí ¿sí? bueno y en el caso de la sumatoria de fuerzas de Y ¿qué encuentro? creería que nada nada no hay ninguna fuerza no hay ninguna fuerza perpendicular al movimiento en el bloque 2 ¿sí? así que cero se acabó lo que estoy diciendo también acá es que este bloque está bajando ¿sí? porque ahora el eje X está por abajo con una cierta aceleración pero que no se está moviendo para los costados no está ni yendo a la derecha ni yendo a la izquierda ¿sí? ¿qué otras consideraciones tenemos? porque si yo ahora tuviera que sacar la aceleración vamos a contar las incógnitas que tengo ¿sí? ¿cuántas incógnitas tengo? cosas que no sé de estas ecuaciones que yo tengo no sé T1 no sé T2 no sé N1 no sé N2 que N2 no existe bueno P1 y P2 supongo que son conocidas P1 igual M1 por G así que no no la voy a poner de las incógnitas que tengo no tengo la aceleración ¿qué más? no tengo la fuerza elástica y no tengo la fuerza de roce ¿sí? ¿cuántas incógnitas tengo entonces? una banda y tenemos tres ecuaciones así que estamos al horno ¿qué nos falta? ¿qué más podemos decir? la K tiene algo que ver sería la constante de totalmente de elasticidad totalmente vamos a agarrar nuestra definición de la fuerza elástica y vamos a ponerla como una nueva como una nueva ecuación la fuerza elástica va a ser igual esto me lo tienen que decir es acá el dato va a ser igual a K por la X que se desplace ¿sí? o en este caso la X que se desplace es lo mismo que la H ¿sí? que está acá lo que se desplaza para abajo lo mismo que se desplaza para la derecha ¿qué más? tenemos que la fuerza de roce podríamos asumir que es dinámica ¿sí? vamos a asumir que es dinámica en este caso tendríamos entonces mu por la normal y la última cosa que tenemos que nos habíamos quedado es que las tensiones son iguales entre sí o sea que las puedo poner acá como ecuación ¿sí? bueno con todo esta berenjera de cosas podemos llegar a sacar las datos que querramos por ejemplo la aceleración y demás ¿sí? en este caso el único detalle es que la fuerza elástica es variable así que no es tan simple como esto después vamos a ver qué hacemos con el resorte si analizamos el instante final el inicial pero en principio tendríamos de dónde sacar las cosas ¿sí? este es más o menos un análisis muy genérico de cómo sería un problema que tiene por ejemplo dos partes como el problema siete creo que es de la clase tres que hay una rampa con dos bloquecitos y una polia y blablabla bueno esta es la manera de analizarlo poner los ejes poner las fuerzas poner las fuerzas en ejes en ejes en componentes ver cuántas incógnitas tengo y completar las que me faltan con expresiones o cosas o leyes que me simplifiquen la vida bueno maravilloso entonces ahora vamos a ver si hay algo más y si no ya dejamos de compartir y dejamos espacio a alguna preguntita bueno esto es digamos una aproximación a cómo se usan las fuerzas variables después en la práctica van a estar viendo ejemplos más concretos de los ejercicios de la práctica la idea es que con lo que hagamos nosotros y con esta teoría que les di puedan resolver la clase tres así que ahora les voy a compartir pantalla de lo que van a estar pudiendo resolver fíjense que dentro de fuerzas no constantes está la de gravitación estos dos ejercicios los vamos a ver la clase que viene está el ejercicio tres bueno todos estos ejercicios los pueden hacer ¿sí? y la clase del jueves va a tener que ver con dinámica circular y con gravitación que son estos dos primeros ejercicios ¿sí? así que ahora en un ratito van a estar con con Cami y con los chicos haciendo estos ejercicios y el jueves vamos a estar haciendo la clase cuatro de dinámica circular ¿sí? la manera de trabajar es encaro el ejercicio uno empiezo tiki tiki me trabo no sé por dónde ir lo dejo pregunto sigo con el ejercicio dos tiki tiki me trabé no sé por dónde ir lo dejo pregunto ¿me respondieron del uno? sí vuelvo al uno tiki tiki resuelvo no se queden con que ah no el ejercicio tres no me salió así que bueno voy a esperar no sigan adelante con lo que les salga porque hay ejercicios que por ahí como hay muchos temas en una práctica algunos ejercicios les van a salir otros no les van a salir dejen los que no les salen vuélvanos a tomar después porque por ahí después revisando la teoría o revisando alguna cosa dicen ah esto va por este lado ¿sí? o por ejemplo ah tal cosa que dijo me sirve para el ejercicio tal y de esa manera van a poder nada tratar de de resolver toda la práctica ¿sí?